Hola, soy Manel Obrero, escritor, y yo ya tengo mi valor solidario contra el COVID-19. Juntos le damos una patada al bicho. Uníos y participad en esta campaña solidaria a favor de UNICEF. Tenéis mucha más información en www.ledamosunapatadaalbicho.com. Entre todos le podemos. Y le paso este reto a la escritora Espido Freire, al escritor y periodista Juan Ramón Lucas, y al cocinero con una estrella Michelin, Pepe Soya. Ellos también se van a unir a la causa, porque entre todos le damos una patada al bicho.